No sé cuándo será que yo te vuelva a ver en esta ciudad No sé cuándo será que yo te vuelva a ver Volverte a abrazar cuando iremos juntos al cine de nuevo Renovar historia, reírnos del tiempo Disfrutar tranquilos de nuestros momentos Y así volver a empezar, volver a soñar No sé cuándo será que yo te vuelva a ver de aquí para allá No sé cuándo será que yo te vuelva a ver besar de verdad Cuando compartir con amigos de nuevo Tomar dos mil fotos para nuestros recuerdos Y viajar tranquilos sin remordimientos Y así volver a empezar, volver a soñar No sé cuándo será que yo te vuelva a ver Solo es tú y yo, la brisa junto al mar y el viento Unidos y pa' nunca desconectarnos de nuevo Mirando y admirando todo su nuevo comienzo Respeta seriamente todo lo que ya tenemos Y así volver a empezar, volver a soñar Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora Cuando compartir con amigos de nuevo Tomar dos mil fotos para nuestros recuerdos Y viajar tranquilos sin remordimientos Y así, así continuar Mirar el futuro, volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias!